Soy Juan Carlos Anaya Castellanos, Director General del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Hoy vamos a hablar de qué está pasando con las importaciones de las materias primas de enero a mayo 2022. Del total de las importaciones, la realidad se han reducido en un 7.7% a una cantidad de 15.4 millones de toneladas. Y esto se debe al incremento de los precios de las materias primas, que históricamente son los segundos más altos. Y esto ha hecho que se reduzcan las importaciones, pero en valor se han incrementado en más del 12%. Es lo que estamos importando por el país. Pasando al producto principal, que es el caso de nuestro maíz, vemos que las importaciones también se han disminuido en un 5%, pero en valor se han incrementado en 9.5%. Al mes de mayo hemos importado más de 7 millones de toneladas, muy similar al año pasado, pero disminuyendo. Y esperamos para el finales de año romper récord de importaciones en más de 18 millones de toneladas. En el caso de la pasta de soya. En el caso de la pasta de soya, vemos que las importaciones por el precio que se ha tenido, se han disminuido en un 25% el volumen de importación y en el valor de importaciones 23%, al pasar a una importación de 700 mil toneladas contra 900 mil toneladas del año pasado. Esto es por el problema que estamos teniendo en los precios de este producto. En el caso del sorgo, la realidad importamos muy poco sorgo. Casi todo se lo lleva China porque está pagando más que el precio del maíz amarillo de exportación o del blanco. Y solamente hemos importado 95 mil toneladas, pero cantidad superior al año pasado, que era de 2 mil toneladas. Vemos que el sector pecuario se está enfrentando a costos altos derivados a los precios internacionales. Y creo que se debe hacer un esfuerzo por ser más productivos en virtud de que estamos teniendo incrementos los costos. Y esto puede hacer que perdamos rentabilidad. Estos son los tres minutos del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas.